Pasamos a hablar de migración. Los países de la región firmaron un acuerdo para mejorar la coordinación de atención a los migrantes. El convenio busca reducir la cantidad de violaciones en contra de los ciudadanos. Las entidades de derechos humanos de Guatemala, México, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron un acuerdo de cooperación que en los próximos tres meses permitirá hacer un diagnóstico de la situación migratoria de los países firmantes. Y luego, el próximo año, dar capacitaciones a las autoridades para reorientar las políticas públicas a favor de este sector. Las capacitaciones no irán solamente en esta lógica de sensibilizar y de capacitar en los principios de los derechos humanos, sino también en protocolos de actuación que sean efectivos para que dejen, o para que si están realizando una actuación indebida, dejen de realizarla. En los países mencionados, un cuarto de millón de personas transitan en busca de emigrar a otros países, pero se desconoce cuántos han sido víctimas de violaciones, pues temen denunciar por su mismo estatus de indocumentado. Guatemala y Costa Rica son los países donde más se sufre este flagelo. Estas violaciones difícilmente son denunciadas por los migrantes en tránsito, debido a su condición de vulnerabilidad y a falta de programas estatales de atención y protección hacia ese sector de la población. Por una Guatemala en paz, la de San Ramírez y Jorge Hernández.